Esto es un poco de MyCrack Hoy MyCrack nos explicará El significado de las vendas Del exe, dejando un dato Curioso sobre el trolley Del exe, ojo con esto Vale MyCrack Las vendas que lleva My.exe Tiene que ver con su trolley o que tiene que ver Sus vendas digamos A ver, es que la historia Ha cambiado mucho desde que la pensé originalmente Cuando hicimos, bueno Hace 3 años sonríe más y aquí no hay quien viva Y en principio iban a ser unas vendas Que se le había puesto su trolley o de su dimensión Trolley.exe, pero ahora tal y como la historia Como ya veréis más adelante no tiene sentido Entonces yo te diría que se las puso él Pero realmente es por algo estético Porque no tiene ningún sentido, o sea, él no tiene heridas debajo de las vendas O sea, se las Las tiene a modo de simbolizar que pasó Por una gran batalla hace tiempo Pero es que hace 200 años No tiene heridas ni nada Hostia, batalla, batalla, ojo Chicos, quédense con eso El exe, sí El exe tiene sus vendas Y siempre las va a tener Pues porque sería muy raro Imaginarse ahora un Mike.exe sin vendas, ¿no? Claro, sería Tienes, ¿no? Oye, aparte de hablando de Mike.exe En el especial de Halloween Eh, ¿te acuerdas? Bueno, si es tu episodio Sobre que te acuerdas Este, vimos que Mike.exe crece O sea, se vuelve más Como yo, digamos Tiene Sí, a ver Tiene una habilidad de cambiar de forma ¿Vale? Puede cambiar Eh, está limitado No puede cambiar a cualquier forma ¿Vale? Pero más o menos Dentro de su rango de colores ¿Vale? De amarillo a negro Puede adoptar más o menos cualquier forma Eh, parecida a la de Mike Mmm, ok Ese es su poder Entonces Mike.exe Eso Sí, es que todo eso Yo he intentado Dar pincelas Porque a ver Esto es lo que siempre digo En una serie Que los episodios duran 10 minutos Como muchísimo Y que la gente Lo que quiere es ver Cosas divertidas Es muy difícil ir contando las cosas Entonces lo que hago es dejar Referencias Para que la gente vaya Uniendo las piezas Y sin yo tener que contar la historia Que la gente sepa lo que ha pasado Eh Y más o menos lo conseguís O sea, la gente yo veo que más o menos Eh, pues en base a las cosas Que ha ido diciendo el exe Que ha dicho Mike Que ha dicho Troy La gente ya entiende, ¿no? De dónde viene el exe De dónde viene Mike Eh, que si Mike es un perro o no Si te ha gustado el contenido Del día de hoy No te olvides de compartir Este video con todos tus amigos De suscribirte a este canal De activar la campanita De darle tu pedazo de like De esa forma nos hace saber Que quieres seguir viendo Este formato de video Ten un buen día Adiós Muy buenas Adiós Adiós Adiós